¡Aplausos! 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 Eres el maño soy Grande y fuerte, tenible Poderoso que cante Eres el todo poderoso Tenible en batalla Y tu justicia es para siempre Por todos los hijos Eres el todo poderoso Tenible en batalla Y tu justicia es para siempre Por todos los hijos Eres el maño soy Eres mi fuerte Eres mi fuerza, mi escudo Mi salvación Yo conteneré Y yo confiaré Que me mataré Con tu fuerza y poder Eres el maño soy Eres mi protector Eres mi fuerza, mi escudo Y mi salvación Yo conteneré Y yo confiaré Y me levantaré Con tu fuerza y poder Te adoramos, te adoramos, te exaltamos Tú eres el todo poderoso Tú eres el todo poderoso Tú eres el todo poderoso Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios